Pasamos a otras noticias, hoy los organismos de atención de emergencias de Medellín destacaron como durante las recientes lluvias los sistemas de desagües han funcionado correctamente, evitando que las inundaciones pasen a mayores. Asimismo hablaron de las alertas actuales en la ciudad. Laura Jaramillo, buenas tardes, usted nos amplía esta información. Adelante Laura. Diana, muy buenas tardes para usted y por supuesto para nuestros televidentes. Son las 12 y 11 minutos de la mañana y como usted lo decía, entonces las diferentes estrategias de prevención han ayudado a mitigar las emergencias en el municipio de Medellín. Para hablar de este tema estamos precisamente con Diego Moreno, él es el director encargado del DAGRED. Director, bueno, cuéntanos entonces cuáles son esas estrategias que han ayudado a mitigar estas emergencias. Muy buenas tardes para todos. El DAGRED, mediante varias, digamos las dos subdirecciones que se tienen trabajando para el conocimiento, reducción y respuesta a las emergencias de la ciudad, pues ha implementado varias estrategias. Una de ellas, con la subdirección de conocimiento y reducción, se viene trabajando con equipos comunitarios sociales que se encargan de educar permanentemente las comunidades, entre el sector comercial, el sector educativo y por supuesto la comunidad normal que no tiene ninguna agremiación. Gracias al apoyo de la comunidad, la conciencia que se viene generando, pues hemos disminuido notablemente las afectaciones que vienen presentando las lluvias. Sin embargo, seguimos insistiendo y seguimos invitando a las personas que sigan trabajando en esto, sigan evitando el lanzar productos a las quebradas, sigan trabajando mucho en la limpieza de los techos, de las canoas, de los bajantes, de los desagües, con el ánimo de evitar que el agua se salga de esos drenajes y puedan hacer infiltración en el suelo y favorecer algún tipo de deslizamiento o movimiento en masa. Director, hasta el momento, ¿cuáles son esas zonas que deben tener más precaución en Medellín? Es muy importante, considera las zonas que tienen, están cercanía, con mucha cercanía a las quebradas, también donde han habido construcciones informales y sobre todo en aquellos lugares donde no se tiene muy organizado la canalización de las aguas que caen al techo y que caen y que, digamos, salen de los productos naturales o de los productos naturales del hogar y que no se canalizan apropiadamente en las alcantarillas formales. Director, muchísimas gracias, ahí lo tienen ustedes, entonces, algunas recomendaciones para evitar algún tipo de emergencia en esta época de lluvias. Hasta el momento, esa es toda la información que tenemos desde la Alpujarra. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con voz.